La programación que hemos hecho para preparar las pastorales, todo lo que... Y este es el tipo de la restauración... Las construcciones gallegas, que llamamos pasos, con todos los jardines, hay bastantes cerca de Santiago. Y la clave del paso es impresionante. Esto está cerca de Santiago, algunos de los pasos que aquí se refieren, el paso de Oca, etc., está a 15 y 17 kilómetros de Santiago. Después lo hemos traído, después de pensarlo, esto es lo que se pone en las calles para señalar el camino en el suelo, en los cruces, y en las calles de Santiago y de otros lugares. Esto pesa un kilo y medio, lo siento, pero es lo que pesa. Entonces, ahora lo hemos puesto esta parte abajo. Si llegamos, pisaré algunas de ellas y... Santiago. Santiago. Muy buenas. Muchas gracias. Este es el trabajo que hizo el dictasteio de la comunicación sobre el Estacio Orbis del 27 de diciembre. ¡Chau! 재 cotizador Gracias por ver el video.